Gracias por seguir con nosotros. Le doy la bienvenida a Cipsia Noticias más temprano a la distancia. Jaime Gutiérrez, nuestro doctor en pensiones. Muy buenos días, don Jaime, ¿cómo está? Nidia, excelente día. Qué gusto saludarle a usted y a su tele y radio audiencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros como cada semana. Don Jaime, tenemos el día de hoy un tema muy recurrente. Es una de las preguntas que generalmente llega aquí al estudio de Cipsia Noticias más temprano y yo también me imagino que igual lo contactan por el mismo tema. Si me permite, voy a leer la del día de hoy. Dice, buenos días, dice, una pregunta. Mi marido nunca me dejó trabajar. Él ya es pensionado. ¿Qué se puede hacer para yo recibir una pensión? Le agradezco antemano su atención. ¿Qué nos puede decir al respecto, don Jaime? Híjole, creo que debe ser una situación bastante difícil viéndolo como la posibilidad para obtener una pensión. ¿Por qué esto? Primero que nada, si el esposo ya es pensionado y si es por una pensión relacionada con la edad, entendemos que ya debe tener 60 años o más de edad el esposo. Ahora, ¿eso a qué me lleva? ¿A que la esposa? Quizás me equivoqué porque puede haber sus grandes excepciones, pero quizás la esposa también es de alguna edad similar y ya prácticamente para obtener el derecho a una pensión lo vemos mucho más que imposible por el trabajo que ya llegara a realizar y las cotizaciones que llegara a acumular en cotizadas al Seguro Social. Tendría que cotizar por lo menos mil semanas para decir que va a tener derecho a una pensión y eso estamos hablando casi de 20 años de trabajar para un patrón y demás. Pero la otra opción sería, bueno, como trabajador independiente acumular semanas cotizadas, pero también por la edad pudiera ser un factor que no le ayude. Que si hiciera un ahorro en un seguro de vida para que de él tuviera a futuro una posible pensión, también lo vemos un tanto complicado por razón de la edad. ¿Cuál es la otra circunstancia aquí para que ella disfrute de una pensión? Pues hay que decirlo, ¿no? El fallecimiento del marido que ya es pensionado, quien en todo caso le dejaría a ella una pensión por viudez. Complicada la situación para esta persona que tan gentilmente nos escribe y a quien le agradezco mucho que tenga el valor de hacernos esta pregunta. Así es, don Jaime. Y bueno, muchas personas están en la misma situación. La pensión nos comenta que la única opción sería pensión por viudez. Al ya llevarse a suceder este hecho, ¿es automático? ¿Ellos necesitan hacer algún trámite? ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona cuando esto suceda? Sí, definitivamente que hay que hacer un trámite porque la pensión habría que solicitársela al instituto presentando las evidencias y los documentos que el procedimiento indica. Definitivamente que tiene que haber un acta de defunción, tiene que haber un acta de matrimonio, tiene que haber identificación oficial y otros detalles, ¿no? Pero sí habría que comprobarle al instituto que es la legítima esposa y en función de ella a quien le corresponde la pensión de viudez al fallecer el pensionado. Se estarán preguntando algunas personas que no están unidas por ley, hablando del acta de matrimonio, si ellos tuvieran derecho a solicitar la pensión por viudez, a lo mejor por el tiempo ya transcurrido que está con una persona. Sí, cuando se tiene una relación de concubinato, concubinato significa que las dos personas viven juntas, pero nunca han estado unidas por un vínculo matrimonial, ni el uno ni el otro, o que si lo estuvieron están divorciados. Pero hoy día esas dos personas que forman esa pareja, al no estar casadas o al estar libres de matrimonio, entonces se les considera concubinos. Pero para poder obtener la pensión de viudez, en este caso si se fuera concubina, habría también que demostrarle ese hecho y habría que acudir ante un juez competente para que otorgue un certificado o un reconocimiento del concubinato y en consecuencia esta persona esté en condiciones de poder tramitar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social la pensión de viudez a la que debería de tener derecho. Ahora, Jaime, usted mencionó al principio de esto un tema muy importante. De haber estado casados, ¿tiene que estar ya divorciados? Porque si no es así, la exesposa pudiera querer tener esta pensión. ¿Es correcto? Bien, si la esposa del primer matrimonio, vamos a decir, que no ha sido disuelto y hoy esta persona vive por muchos años con el pensionado que falleció, quien tiene el legítimo derecho es la que tiene un acta de matrimonio. Aún y cuando esta persona haya vivido toda su vida con él y le haya ayudado a su buena muerte, porque a veces son por enfermedades y ellas han estado ahí al lado de ellos cuidándolos, ni aún así se adquiere el derecho. Pero siempre y cuando haya un matrimonio anterior no disuelto. Tuvimos el caso recientemente de una persona que se casó hace muchísimos años, posteriormente sin divorciarse volvió a contraer matrimonio con otra persona. Entonces, al fallecimiento del pensionado, la persona anterior ya había fallecido en el primer matrimonio. Por consecuencia, este segundo matrimonio cobra legitimidad al no haber un acto legal que le dé derecho a la persona anterior. Los hijos sí siempre tendrán derechos, sean de un matrimonio o sean de una relación. Y ahora que toca usted el tema de los hijos, supongamos que la persona pensionada, la pareja ya falleció y la persona pensionada fallece. ¿Entran los hijos para poder tener la pensión? Sí, los hijos entran siempre y en todo momento, entran con el derecho a una pensión de orfandad. Pero debe tener algunos requisitos, supongo que los hijos a lo mejor, no sé, de edad o algo. Sí, deben ser menores de 16 años, acreditarse que son hijos de la persona fallecida con los actos de nacimiento correspondientes. Si son ya mayores de 16 pero menores de 25, deben encontrarse estudiando en planteles del Sistema Educativo Nacional para que adquieran el derecho a la pensión de orfandad. ¿Y mayores de 25 o con alguna discapacidad? Bueno, mayores de 25 ya no. Personas que estén impedidas a trabajar de por vida es así, sin incomportar la edad que tengan. Perfecto, don Jaime. Pues muchísimas gracias. Como cada semana siempre nos trae temas interesantes. Por favor, recuérdenos sus datos para estar en contacto con usted. Con mucho gusto pueden escribirnos a mirretiroypension.com. Será un placer siempre atenderlos. Don Jaime, muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Excelente día y saludos al staff. Es nuestro doctor en pensiones, Jaime Gutiérrez. Tenemos más información con Fátima Ramírez. Te escuchamos, Fátima.